En el sector conocido como Boro, en Santa Marta, fue asesinada en medio de una riña un habitante de calle identificada como Carina Payares Barrios de 40 años, quien era natural de Valledupar. Un nuevo acto de intolerancia cobra la vida de una mujer en condición de calle en un hecho acontecido en sectores de la Carrera 4 con Avenida del Ferrocarril, sitio conocido como el Boro, zona céntrica de Santa Marta. Se trata de la valduparense identificada como Carina Payares Barrios de 40 años, cuyo cadáver fue trasladado hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad. Los datos indican que la mujer, por hecho que es investigado, se habrían enfrascado en una acalorada discusión con otras personas que seguidamente pasó a las agresiones y cuando la víctima se defendía, uno de sus oponentes sacó un puñal con el que la atacó dejándola gravemente herida en el piso. Esta fue auxiliada y llevada hasta la sala de urgencia de la clínica La Castellana, a pocas cuadras del sitio en donde fue ingresada sin signos vitales. Ante los hechos, el comando de la Policía Metropolitana inició las labores pertinentes para esclarecer el caso y dar con la identidad el paradero de los responsables. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69